Con tu amor me transformaste, he vuelto a nacer Tu canción rompió el silencio, he vuelto a creer En el día y en la noche, tu paz vuelvo a encontrar Con mis manos hacia el cielo, mi alma cantará Esta pasión no puedo esconder en mi corazón La de tu amor, esta pasión no puedo esconder en mi corazón Alegras mis días Hay fiesta, hay vida Oh, 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 oh Cantaré de tu victoria por lo que has hecho en mí Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón La de tu amor, esta pasión no puedo esconder en mi corazón Hay relegas, mis días Hay fiesta, hay vida Suelta, suelta, suelta Hay relegas, mis días Hay fiesta, hay vida Disfrutaré la vida que me das Gracias daré en cada amanecer Voy a soñar pues todo es posible en ti Amo vivir, voy a vivir por ti Voy a vivir por ti Se tiene que preparar porque el gozo del Señor nos va a inundar Están listos Uno, dos Come on, come on Amo vivir, amo vivir por ti Ahora canta con tu amor Hay relegas, mis días Hay fiesta, hay vida 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 Ahora podemos estar más conectados Ingresa a YouTube Ingresa a YouTube Y búscanos como Rey de Reyes Internacional Ya que estás aquí No olvides suscribirte y activar la campanita Para que todas nuestras reuniones lleguen a tus notificaciones Y si te perdiste alguno de nuestros servicios Lo podrás encontrar aquí En nuestro canal oficial Rey de Reyes Internacional Para estar aún más cerca Encuéntranos en Facebook como Rey de Reyes Internacional Dando un clic en Me Gusta Podrás enterarte de todas nuestras buenas noticias en primera mano Ya no hay más excusas Nuestra familia Rey de Reyes sigue unida Visita nuestra web www.reydereyes.com.co Sigue las transmisiones de nuestros servicios en Facebook Rey de Reyes Internacional Y YouTube Rey de Reyes Internacional Comparte Para que muchos sean alcanzados Con una palabra de vida Suscríbete a nuestro canal de YouTube Rey de Reyes Internacional El Ministerio Internacional Rey de Reyes informa las medidas de prevención Mitigación Y protección de la transmisión del COVID-19 a implementar en sus instalaciones Estas se ejecutarán manteniendo los principios básicos de distanciamiento social Y medidas de higiene Por lo tanto Te invitamos para que sigas estas instrucciones para poder participar de nuestras reuniones Primero Regístrate Antes de cada reunión ingresa a nuestra página www.reydereyes.com.co Allí encontrarás un formulario de inscripción que debes diligenciar llenando tus datos personales Y eligiendo una de las reuniones a las que deseas asistir Segundo Guarda el distanciamiento Cuando llegues a la iglesia, ubícate en la pila en las líneas amarillas demarcadas en el piso Que se encuentran a dos metros de distancia Tercero Desinfecta tus zapatos A la entrada encontrarás un tapete para desinfectar tu calzado con amonio cuaternario Que no dañará ni manchará tu ropa Cuarto Desinfecta tus manos Para este paso encontrarás a mano izquierda de la entrada varios lavamanos Jabón antibacterial y toallas desechables para hacer el lavado de manos Siguiendo las instrucciones del correcto lavado de manos especificado en los carteles También contamos con una segunda opción para desinfección de manos Que es el dispensador de gel antibacterial al 70% de alcohol Es suficiente con que realices una de estas dos opciones Quinta Toma de temperatura En la zona de registro será tomada tu temperatura para poder ingresar Y será escaneada tu cédula para terminar el respectivo registro de asistencia Si ingresas a la iglesia con fiebre o síntomas gripales Tendrás que pasar a un cuarto de aislamiento Recomendaciones finales No olvides traer tu cédula Será obligatorio presentarla en la entrada para poder ingresar La duración de cada reunión será de una hora No habrá Igle Kids Al salir no puedes quedarte en las entradas Por ahora está prohibido saludarse de mano Beso o abrazo No habrá servicio de baños Está prohibido el ingreso de menores de edad Personas mayores de 70 años Mujeres en estado de embarazo O personas enfermas con síntomas gripales Tos, fiebre, enfermedades crónicas o hipertensión Recuerda que es mejor venir desde tu casa Procura traer lo estrictamente necesario Al llegar a casa, antes de acercarte a los tuyos Lava muy bien tus manos y cambia tu ropa Este grupo de personas tendrá el privilegio de atenderte en la entrada y dentro del auditorio El grupo de pastores estará presto también para ayudarte El Ministerio Internacional Rey de Reyes Trabaja continuamente con los protocolos de bioseguridad Para que te sientas seguro en nuestra casa Antes de cada reunión y al finalizar Se hará una minuciosa desinfección de las instalaciones Sillas, puertas, tapetes, etc. Con métodos que no afectarán tu salud Y que son certificados y avalados por el Ministerio de Salud Ha llegado el tiempo de estar juntos Y sabemos que con la ayuda de Dios Será de grande bendición Bienvenidos una vez más Rey de Reyes, nuestra casa Hoy y siempre Rey de Reyes, en tu casa Rey de Reyes, nuestra casa Hoy y siempre Una feliz canción Cae del cielo hoy Sanidades y milagros ¿A qué ocurre? Una nueva temporada Debo comer el sol Viene para ti En la casa de Dios Rey de Reyes, es tu casa Rey de Reyes, nuestra casa Hoy y siempre Hoy y siempre Rey de Reyes, es tu casa Rey de Reyes, es tu casa Rey de Reyes, es tu casa Rey de Reyes, es nuestra casa Rey de Reyes, es tu casa Rey de Reyes, es nuestra casa Hoy y siempre Hoy y siempre Hoy y siempre Quiero saber que hoy Venimos todos Unánimes, juntos Adorar al Rey de Reyes Y yo quiero que en esta mañana Nos gocemos en su presencia Amén Y declaramos Padre Que esta mañana Recibiremos una porción De tu gran bendición A nuestras vidas Aleluya 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 Al respetar Te pintaré Mis ojos Te invitaré Al amorte Tu corazón Te invitaré Hacia tu amor Fuego en mi interior Arviendo está Salvaje amor Que brillará Esta pasión Todos verán Tu gloria ¡Suscríbete! 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 Por siempre, por siempre en tu amor Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor Te exaltamos Rey Y por el vida tú cambiaste al encontrarnos en la cruz Y desde el cielo tú llegaste para mi mano tomar Y dile así Me desiste con amor, con ropa de salvación Y me desiste con amor, con ropa de salvación Y dos juntos Bailando Al ritmo de tu corazón Y lo fuerte Bailando Bailando Al ritmo de tu corazón Un, dos, tres, va Un soplo de vida en mí Cada pieza unió Tu palabra en mesa no tocas en mi corazón Bailando 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 Al ritmo de tu corazón Bailando Al ritmo de tu corazón Bailando Al ritmo de tu corazón Jesús, tú cargas sobre mí Tus palabras me sanan ¡Vamos, dirección! Bailando contigo por tener vida En mis brazos siempre son ¡Vamos con las palmas arriba, va! ¡Listos! ¿Están listos para brincar en esta mañana todos juntos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos, 30! ¡Listos! Al ritmo de tu corazón Y al ritmo de tu corazón ¡Y dale fuerte ese aplauso! ¡Vamos! ¡Dale más fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Iglesia! Y esta mañana hay una canción que ustedes habrán escuchado mucho durante esta temporada en los últimos días Y es una canción que dice que tenemos un Dios de infinita bondad ¡Vamos! Y gracias a su bondad usted y yo estamos en este lugar adorándole con salud ¡Victoriosos en victoria! ¡Vamos! ¡Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes Iglesia! ¡Vamos! 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 Eres Dios de infinita bondad Rey de la eternidad Tu gloria no tiene final Eres Dios de amor y verdad Reino de tu majestad Su gloria no tiene final ¡Vamos! ¡Grítelo fuerte! ¡Tú me asombras! ¡Tú me asombras! Tu poder se desborda Por tu grandeza Mi corazón se alegra Cantemos hoy una nueva canción Toda la tierra me alabará Te adoramos y damos honor Y digo... ¡Vamos! 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 Cantemos hoy una nueva canción Toda la tierra me alabará Te adoramos y damos honor Inigualable solo tú eres Dios Eres Dios de los cielos y el mar Tu justicia se abrillará Tu gloria no tiene final Eres Dios sobre la creación Eres Dios sobre la creación Rey supremo, digno de honor Tus ojos brillan más que el sol ¡Vamos! ¡Dígalo fuerte! ¡Tú me asombras! Tú me asombras Tu poder se desborda Por tu grandeza Mi corazón se alegra Cantemos hoy una nueva canción Toda la tierra te alabará Te adoramos y damos honor Inigualable solo tú eres Dios ¡Vamos! 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 Eres el Dios por el que vivimos Señor Y esta mañana te exaltamos Porque tu bondad se ha hecho evidente Señor Durante este tiempo Y hoy queremos agradecerte Hoy queremos bendecirte Señor Y hoy queremos alabarte Con todo nuestro ser ¡Vamos iglesia y fuerte! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Cantemos hoy una nueva canción Toda la tierra te alabará Te adoramos y damos honor Palabra solo tú eres Dios ¡Vamos! ¡Vamos de voz de júbilo! ¡Gracias Señor! ¡Aleluya! Y si puede darle un fuerte aplauso más grande Al Rey de Reyes en esta mañana Y levante sus manos ahí por un momento Llega usted ¡Aleluya! Y dile ven a este lugar Señor Hoy se rompe toda cadena Hoy somos libres Señor en ti Llena este lugar con tu presencia Dios Si usted puede levantar sus manos bien alto ahí al cielo Hágalo Y dígalo en esta mañana Donde el Espíritu de Dios está Hay libertad Puedo adorar Todas mis culpas y maldades fueron borrados en la cruz Libre soy Levante sus manos a él y dígale Perdonado soy Solo por tu amor No hay más condenación Cristo me libertó Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Donde el Espíritu de Dios está Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Puedo adorar Todas mis culpas y maldades fueron borrados en la cruz Libre soy Libre soy Libre soy Solo por tu amor Solo por tu amor No hay más condenación Libre soy 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 Y dígale a él Se rompen cadenas No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, se rompen cadenas, no hay más condenación, se rompen cadenas, no hay más condenación. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Te abrazo. Amén. Levante sus manos al cielo, Señor declaramos que toda cadena se rompe, vamos levante sus manos al cielo, las personas que están ahora en sus casas, levante sus manos ahí en su casa. Toda cadena se rompe, no hay más condenación, se rompe, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Toda cadena se rompe, no hay más condenación, se rompe cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Toda cadena se rompe cadenas, no hay más condenación. Hoy hay un rompimiento Aleluya Si señor, si señor, si señor Toda cadena que te tenía atado Toda cadena que te tenía detenido Se rompe en el nombre de Jesús Hoy declaramos libertad para tu vida Libertad para tu casa Libertad para ti en el nombre de Jesús Toda cadena se rompe Toda cadena se rompe Hay libertad en el nombre de Jesús Levante sus manos Padre gracias Porque tu presencia está en este lugar Porque tu ministras a cada persona Que está conectada ahora mismo Porque donde había atadura Ahora hay rompimiento en el nombre de Jesús Porque donde había enfermedad Ahora hay sanidad Porque donde había un dictamen de COVID-19 Ahora tu mano poderosa viene Trayendo sanidad en el nombre de Jesús Ahora nos declaramos libres Vamos declárate libre De todo pecado De toda atadura del diablo Declarate libre 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 Vamos declaralo iglesia Toda cadena se rompe Toda cadena se rompe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Soy libre En el nombre de Jesús Y cuantos pueden decir Amén Ten un aplauso fuerte al Señor Aleluya 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 Vamos apláudale más fuerte Mientras vamos a ver algunos anuncios Tome su lugar por favor Buenos días ¿Cómo amanecieron? Bendecidos y invitórias Bienvenidos a la casa del Señor Qué bueno que estén acá Yo sé que está haciendo calor Pero no podemos meterlo Dejar 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 A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, es una fiesta. Ya que estás aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para que todas nuestras reuniones lleguen a tus notificaciones. Y si te perdiste alguno de nuestros servicios, lo podrás encontrar aquí, en nuestro canal oficial Rey de Reyes Internacional. Para estar aún más cerca, encuéntranos en Facebook como Rey de Reyes Internacional. Dando un clic en Me Gusta, podrás enterarte de todas nuestras buenas noticias en primera mano. Ya no hay más excusas, nuestra familia Rey de Reyes sigue unida. Y YouTube Rey de Reyes Internacional. Comparte, para que muchos sean alcanzados con una palabra de vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Rey de Reyes Internacional. El Ministerio Internacional Rey de Reyes informa las medidas de prevención, mitigación y protección de la transmisión del COVID-19 a implementar en sus instalaciones. Estas se ejecutarán manteniendo los principios básicos de distanciamiento social y medidas de higiene. Por lo tanto, te invitamos para que sigas estas instrucciones para poder participar de nuestras reuniones. Primero, regístrate. Antes de cada reunión, ingresa a nuestra página www.reyderreyes.com.co. Allí encontrarás un formulario de inscripción que debes diligenciar llenando tus datos personales y eligiendo una de las reuniones a las que deseas asistir. Segundo, guarda el distanciamiento. Cuando llegues a la iglesia, ubícate en la fila en las líneas amarillas demarcadas en el piso que se encuentran a dos metros de distancia. Tercero, desinfecta tus zapatos. A la entrada encontrarás un tapete para desinfectar tu calzado con amonio cuaternario que no dañará ni manchará tu ropa. Cuarto, desinfecta tus manos. Para este paso, encontrarás a mano izquierda de la entrada varios lavamanos, jabón antibacterial y toallas desechables para hacer el lavado de manos, siguiendo las instrucciones del correcto lavado de manos especificado en los carteles. También contamos con una segunda opción para desinfección de manos, que es el dispensador de gel antibacterial al 70% de alcohol. Es suficiente con que realices una de estas dos opciones. Quinta, toma de temperatura. En la zona de registro será tomada tu temperatura para poder ingresar y será escaneada tu cédula para terminar el respectivo registro de asistencia. Si ingresas a la iglesia con fiebre o síntomas gripales, tendrás que pasar a un cuarto de aislamiento. Recomendaciones finales. No olvides traer tu cédula. Será obligatorio presentarla en la entrada para poder ingresar. La duración de cada reunión será de una hora. No habrá iglequiz. Al salir, no puedes quedarte en las entradas. Por ahora está prohibido saludarse de mano, beso o abrazo. No habrá servicio de baños. Está prohibido el ingreso de menores de edad, personas mayores de 70 años, mujeres en estado de embarazo o personas enfermas con síntomas gripales, tos, fiebre, enfermedades crónicas o hipertensión. Recuerda que es mejor venir desde tu casa. Procura traer lo estrictamente necesario. Al llegar a casa, antes de acercarte a los tuyos, lava muy bien tus manos y cambia tu ropa. Este grupo de personas tendrá el privilegio de atenderte en la entrada y dentro del auditorio. El grupo de pastores estará presto también para ayudarte. El Ministerio Internacional Rey de Reyes trabaja continuamente con los protocolos de bioseguridad para que te sientas seguro en nuestra casa. Antes de cada reunión y al finalizar, se hará una minuciosa desinfección de las instalaciones, sillas, puertas, tapetes, etc. Con métodos que no afectarán tu salud y que son certificados y avalados por el Ministerio de Salud. Ha llegado el tiempo de estar juntos y sabemos que con la ayuda de Dios será de grande bendición. Bienvenidos una vez más. Rey de Reyes, nuestra casa. Hoy siempre. Rey de Reyes, en tu casa. Rey de Reyes, nuestra casa. Hoy siempre. Amigos de Ibagué, ¿qué tal? Soy yo, José Ordoñez. Les tengo una invitación muy especial. En este mes de septiembre van a realizar allí en Ibagué el sexto congreso de matrimonios Ágape 2020. Así que todos están cordialmente invitados. Yo he sido invitado para compartir un par de mensajes que de seguro les va a ayudar mucho a la convivencia matrimonial. Así que cuéntenselo a todos. Continuamos con los congresos Ágape en su sexta versión desde Ibagué para el mundo entero. Invitado José Ordoñez. Allá nos vemos. Si me caigo, me levantas tú. Si te sientes triste, yo te doy aliento. Si el camino se hace duro, pues juntos tú y yo pelearemos. Porque la vida puede ser mejor. Recibe una cápsula de fe en la voz del pastor Ángel Giovanni Bobadilla. Amén. Aquí estamos transmitiendo a todas nuestras ovejitas virtuales. Aquí ya hay un grupo de personas. ¿Dónde están los que están aquí en la iglesia? Esta gente está avivada. Todos nos estamos riendo, aunque no se vea por el tapabocas. Pero estamos felices de poder reiniciar a congregarnos. Y le animamos a usted que está en su casa. Usted que ahora mismo está ahí en su sillón. Y está diciendo, ay yo quiero ir pero tengo miedito. No. Aquí estamos con todos los protocolos de bioseguridad. Estamos haciendo todas las reglas. Pero lo más importante es que usted cuando viene a la iglesia. El único riesgo de contagio que tiene es contagiarse de la presencia del Señor. Así que vengase a la casa del Señor. Venga a adorar el nombre del Señor. Y juntos glorifiquemos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que bueno que usted se haya conectado con nosotros en esta mañana. Comparta esta predica a muchas personas, a muchas familias. Entre más compartamos, a más personas vamos a llegar. De esta manera vamos a llegar con un mensaje de esperanza. Yo doy gracias a Dios porque durante estos meses que hemos estado guardados. Durante estos meses de pandemia. Donde hemos tenido algunas situaciones. Algunas personas han tenido que vivir situaciones en su matrimonio. Situaciones económicas. ¿Cuántos de algunos de los que están aquí han pasado por momentos difíciles en estos seis meses de pandemia? Levanten la mano. Ok. Aquí todos levantados la mano. Me imagino que allá los de Facebook pongan me gusta, me encanta, me encanta. Y todos en algún momento y en alguna circunstancia hemos vivido alguna situación. Esta pandemia nos dejó ver lo frágil que somos. Esta pandemia nos dejó ver la humanidad en la que pertenecemos y las limitaciones como humanidad que tenemos. Pero algo que Dios nos ha llevado como ministerio. Es que ayer, el viernes, terminamos de bautizar el último grupo de las correccionales donde hacemos el trabajo de capellanía. Y se bautizaron alrededor de 140 muchachos en toda esta correría por todo Colombia. Donde Dios me da privilegio de ser capellan con la fundación FEI. Y para la honra y gloria del Señor, muchachos que están con un edicto, con una condena, por asesinato, por narcotráfico, por terrorismo. Hicieron de Jesús su estilo de vida. ¿Sabe que ese es el tiempo en que la iglesia tiene que salir a predicar donde otros no van? Ese es el tiempo de salir a las calles. Ese es el tiempo de decirle a la gente que en Cristo hay esperanza. Por eso en los próximos días he estado un poco detenido por el tema de la logística, de las camisetas. Pero en los próximos días vamos a estar saliendo a las calles con una campaña que la llamamos Pregoneros de Esperanza. Levante su mano y los que están en Facebook escriban ahí. Escriban esto y ustedes digan acá. Yo soy un pregonero de esperanza. Vamos, díganlo más fuerte. Uno, dos y tres. Yo soy un pregonero de esperanza. Los que están ahí en Facebook escriban. Somos pregoneros de esperanza. ¿Por qué? Porque creo que la iglesia en este tiempo se está activando para el último y gran ayudamiento. ¿Cuántos dicen amen a eso? Y creo que Dios tiene cosas grandes contigo. Díganle al que tiene a dos metros de distancia. Díganle. Dios tiene cosas grandes contigo. Si tienen que gritarle. ¿Cuántos pueden decir amen a eso? El diablo te dice que no hay nada. Pero Dios te dice tengo cosas grandes contigo. ¿Cuántos dicen amen a eso? El diablo te recuerda tu pasado, tu pecado. Pero Cristo viene a recordarte tu futuro. Y Cristo viene a decirte que te redimió, te sacó del pecado. Y hoy mientras cantábamos soy libre. Se rompen las cadenas. Yo podía sentir como cadenas se rompían. Como mientras que adorábamos la gloria de Dios descendía sobre cada casa. Y sobre los que estamos en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amen a eso? Le doy un aplauso al Señor si lo quieren. Amén. Gloria al que vive. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. Y quiero que vaya al Evangelio de San Mateo. Capítulo 20 por favor. Evangelio de San Mateo capítulo 20. Verso 25. Cuando lo encuentre por favor diga un fuerte amén. Evangelio de San Mateo capítulo 20. Verso 25. Y dice así la palabra del Señor. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces Jesús llamándolos dijo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Diga conmigo entre nosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande. Entre vosotros será vuestro servidor. Alguien diga amén. Y el que quiera hacerse primero entre vosotros será vuestro siervo. Verso 28. Como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido. Y para dar su vida en rescate. Por muchos. Amén. Y cuantos pueden decir. Amén. Y amén. Que lindo esto. Este mes de septiembre y esta tarde. Estaremos consagrando todo este mes de septiembre. Declarando algo. Que así como Dios nos ha guardado estos seis meses de pandemia. Dios nos seguirá guardando lo que resta de pandemia. Denle un aplauso a Dios si lo está entendiendo. El COVID-19 no te tocará en el nombre de Jesús. Cuantos pueden decir amén. Y estaremos consagrando este mes de septiembre. Ahora en el culto de la tarde. Para que usted se conecte a las cinco de la tarde. Tenemos la cena del Señor. Alístela. Invite a sus familiares. Invite a sus niños. Invite a todo el mundo. Esta tarde vamos a tener un culto maravilloso. Lleno de la presencia del Señor. Virtual. Pero. Este mes de septiembre. Dios nos estaba hablando. Desde noviembre del año pasado. Cuando Dios nos eligió. O nos puso a decir el nombre de cada mes. Cada mes tiene una temática en Rey de Reyes. No sé si usted lo ha notado. El mes pasado era mes de qué. Restitución. Pero este mes de septiembre. Tuvimos desde noviembre del año pasado. Lo soñamos y lo planeamos. En oración, en ayuno. Con los pastores. Y le colocamos. Mes. De servicio. Mes. De amor al servicio. ¿Cuántos dicen amen a eso? Y yo recuerdo. Yo soy. Cuando era estudiante. Seminario bíblico. Yo recuerdo. Que como todos. Yo quería que Dios me usara. Que como todos. Quería tener una iglesia. Influyente. Relevante. Y. Y no tenía ni para pagar el seminario bíblico. Las condiciones. Económicas. Eran muy difíciles. Y yo me arrodillaba a orar. Y yo le pedí al Señor. Señor. Dame la unción de Benijín. De Casi Luna. Para hacer milagros. Dame. Dame los dones de discernimiento. Don de profecía. Don de lenguas. Y yo le pedí al Señor. Todos los dones. Para que Dios. Me usara. De esos dones. Pero nunca le pedí. El don de servicio. Es más. Yo nunca he visto. Alguien que diga. Señor. Dame el don del servicio. Cuántas veces. Usted ha orado. Para que Dios. Le active el don del servicio. Queremos dones. Que se muestran. Que usted diga. Wow. Como Dios lo usó. Wow. Que apóstol. Que hombre. Definitivamente. Usted es un profeta de Dios. Pero quien quiere servir. Al prójimo. Se fue al ayudamiento aquí. Se la voy a poner. De esta manera mejor. Quien quiere servir. A quien le hizo daño. Si los que están en Facebook. Acá hay 50 personas. Pero ninguno habla. Ah. Y entonces. Descubro. Que el evangelio. Cuando nos cerraron las iglesias. Cuando nos dijeron. Que no podíamos hacer culto. Entonces. Descubrí. Que la iglesia. Fue diseñada. Para servir. Y me llama la atención. Que el mayor ejemplo. De nosotros. Se llama Jesús. El mayor. Eh. Digamos lo que. El. 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 El punto a seguir. Se llama Jesús. Pero Jesús dice. Yo no vine. Y esto me gusta mucho. Porque son palabras de Jesús. Yo no vine. A que me sirvan. Ahora la pregunta es. Quien era Jesús. Ayúdeme. Quien era. Quien era. Diga conmigo. Jesús. Era. Es. Y seguirá siendo. El rey de reyes. Ahora. Que tiene un rey. Que tiene un rey. Servidores. Esclavos. Por donde camina un rey. Le hacen la venia. Por donde camina un rey. La gente. Lo. 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 Lo venera. Pero me llama la atención. De que Jesús. Dijo. Siendo rey. Dijo. Siendo rey. Esto es un reinado. Totalmente diferente. Jesús siendo rey. Dijo. Yo no vine. A la tierra. Para que me sirva. Yo vine a la tierra. Para servir. Alguien puede decir. Amén a eso. Es tan fuerte. Esto que dice. La biblia. Que su servicio. En la tierra. Lo iba a conectar. Con la muerte. Para rescate. De nosotros. Que rey. Está listo. Para. Servir. Y que rey. Está listo. Para dar la vida. Por otro. Se fue el avivamiento. Es que yo veo. Muchos pastores. Yo veo. Muchos apóstoles. Yo veo. Gente. Que no tienen iglesia. Con ínfulas. De grande. Queriendo. Buscar adeptos. Y pensando. Que con el orgullo. Y la vanidad. Pueden liderar. Y la biblia. A mí me enseña. Que no importa. Cuán grande sea la iglesia. Que no importa. Cuán grande. Dios te use. Si quieres ser. Ojo con esto. Si quieres ser. Grande. Debes aprender. A ser servidor. Se lo vuelvo a repetir. Escriba esto. La grandeza. Se mide en el servicio. Escríbalo por ahí. En sus apuntes. En su Facebook. La grandeza. Se mide. En el servicio. ¿Sabe cuando una persona es grande? No por lo que muestra. Ni por lo que tiene. Ah. Es que tiene una casa. En el vergel. Con piscina. Eso no es grandeza. Ah. Es que tiene un celular. De los últimos. Eso no es grandeza. Ah. Es que tiene esto. Todo aquello que muestra. Es mucho. Escúcheme. Yo conozco gente que muestra mucho. Pero es miserable. Disculpen. Yo conozco gente que tiene dinero. Conozco mujeres que. Se mandaron a poner. Se hicieron la tonería. Pucheca. Nalga. Se quitaron la arruga. Pero son miserables. Fueron a Europa. Viajaron. Subieron fotos. En la torre Eiffel. Gomelearon. Compran en Sara. Tienen dinero. Pero son infelices. Por eso la grandeza. No es lo que muestras. La grandeza. No la descubres en el poder. La grandeza. No la descubres en el éxito. Mi Biblia dice. Y Jesús lo dijo. Que la grandeza. La descubres. En el servicio. Yo les digo algo. Lo digo con. Temor y temblor. En este tiempo. La iglesia. Rey de Reyes. En. En el Tolima. Es la iglesia de mayor crecimiento. Es la iglesia con mayor influencia. Y es la iglesia de mayor actividad. En plena pandemia. Nuestros seguidores en las redes sociales. Son los más. Somos la iglesia con mayor conexión. Mayor. Mayor movimiento en las redes sociales. Ni decir de guerreros de oración. Que no solamente está influenciando en el Tolima. Sino que cuando yo digo. Y escríbanme de donde están. Es que. Francia. Lezembergo. Israel. Inglaterra. Bolivia. Ecuador. Y yo diría. Serán barrios de Bogotá. Porque yo no tengo amigos ni en Francia. Yo no tengo. Yo. Mi boca me sabe a tamale a lechona. ¿Alguien está entendiéndome acá? Pero cuando Dios decide hacer algo con alguien. Cuando Dios mira la grandeza de alguien. Dios le entrega. Cosas sobrenaturales. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay algo que me hace sentir más grande que cualquier cosa. Es ir a predicar a una cárcel. En estos días me invitaron a comer. Yo subí la foto a un estado por ahí. Y pedimos un perro. Pero el perro era de 30 centímetros el pan de largo. Cuando yo veo ese perro. Yo me asusté hermano. Pero yo tengo la bodega para el perro. ¿Ustedes que creen que mantener esta barriga ha sido fácil? No ha sido fácil hermanos. Y cuando traen semejante perro. Y yo quedé así como que uno se le va el hambre. Yo pero ¿esto quién se lo come? Y le empecé a hacer. Llegué hasta la mitad del perro. Yo no pude más. Aunque yo soy comelón. No pude más. Y llegó alguien a la puerta del restaurante. Donde estábamos comiendo. Un señor vendiendo dulces. Y lo que no me comí lo iba a llevar para la casa. Pero a veces pasa. No sé si a ustedes les pasa. Pero a veces yo he pecado. Por cosas que no me como. Las llevo a la casa. Y terminan en la nevera por días. Y no me los como. Entonces he optado. Que cuando voy a un restaurante. O me invitan. Y de repente me lleno. O no me como todo. Busco en el transcurso del camino. Alguien. Que lo necesite. Y llegó alguien al restaurante ahí. Y entonces salieron los del restaurante. No, no, no. No moleste váyase. No, no, no. No moleste. Entonces le dije. Un momento. Cogí el. Que no había tocado. Porque fue con cubiertos. Cogí el perro. Saqué en un plato. Desechable. Para que me pudieran dárselo al señor. Y se lo di. Y cuando se lo di. La gente de las sillas. Y la gente que estaba ahí. Movían la cabeza. Ellos no supieron que yo era pastor. Es más. No me importa. Que sepan que soy pastor. Pero me importa. Que sepan. Que independientemente el título. Dios me llamó a servir al necesitado. ¿Cuántos me están entendiendo? En este mes del amor y la amistad. Que muchos se dan regalos. Algunos juegan de amigo secreto. Este año van a ver tapabocas de regalo de amigo secreto. ¿Ya salieron los tapabocas navideños con intermitentes acá? Nada molestando. Pero escúchame. Este mes de amor y amistad. Yo lo reto para que haga. Una caridad de amor y misericordia. A alguien necesitado. ¿Y qué tal si puedes bendecir a quien te hizo daño? Pastor pero mi suegra no. Pídame todo menos mi suegra. ¿Y qué tal? Si invitas a aquella persona que te hizo daño a una cena. Se complicó esto aquí. ¿Quieres ser grande? Y todos los discípulos me imagino que están ahí escuchando a Jesús. Todos diciendo. Amén. Queremos ser grande. Aleluya. Queremos. Porque la gente le gusta la grandeza. Para que lo aplaudan. Para ser relevante en la sociedad. Y entonces Jesús dijo. Si quieres ser grande. Sirve. Pero luego dijo otra. El que quiera ser primero. ¿Cuántos quieren ser primero? Y decimos nosotros. Estamos por encima. Dios nos llamó a hacer cabeza. Y no cola. Esto y aquello. Y el Señor dice. Si quieres ser primero. El que quiera ser primero entre vosotros. Este será vuestro siervo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra siervo? En el original griego que se usa. En Mateo capítulo 28 verso 27. En la segunda parte. La palabra siervo. En griego significa esclavo. ¿Quién quiere ser esclavo de alguien? El miércoles. Estos días no hemos tenido quien nos ayude en casa. Nosotros somos una familia. Grande. De seis personas. Y mi esposita estaba un poquito enferma. Entonces le dije el miércoles. Me pongo el delantal. Y me puse a hacer aseo. Desde afuera. Hasta toda la casa. Toda la casa. Y yo era enérgico. Haciendo el aseo. Dele y barra y corre. Y mueve. Y como me gusta correr y mover cosas. Yo creo que tengo una mujer dentro. Porque me gusta decorar. Me gusta. Y yo corre. Y barra. Y trapé. Lo que a veces mi esposa dura. Haciendo dos días. Yo lo hice. En media mañana. Llegando al almuerzo. Ya había hecho todo el aseo. Y mi esposa dice. ¡Wow! Al otro día en la mañana. Que tenía que salir a trabajar en la obra. Y cosas que estábamos haciendo. ¡Ay! ¡Ay! Me dolía la espalda. Impresionantemente. Y me dice mi esposa. Así torno sonriente. Eso es normal. ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo digo. Ok. Mi amor. Perdóname por no valorar tu trabajo. Porque todavía me duele la espalda. Y en esos días que tuvimos bautismos. Pastora Joana. Que yo tenía que meter al muchacho. Y cuando hago esto. Y aquí. Y a veces sentía que me iba a quedar ahí. Porque luego sacarlo del agua. Es más pesado. Mira. Servir nunca será fácil. Máximo cuando tú quieres que te aplaudan. Cuando tú tengas un posicionamiento. Y cuando tú pienses que eres mucho. Pero yo he descubierto algo. Para los de la alabanza. Para todos los que están ahí. Y los que están ahí en las casas. Se pueden acabar los títulos. Es más. En estos seis meses. No hubo iglesia. Pero yo no dejé de servir. ¿Cuánto me están entendiendo lo que quiero decir? Mira. Te pueden quitar los títulos. Te pueden quitar. Te pueden quitar el privilegio. Te pueden quitar todo. Pero cuando tú sirves. Nadie te puede quitar tu servicio. Alguien puede dar un aplauso al Señor. Si lo está entendiendo. Imagínense que escriben aquí en el Facebook. Si me quedó bien hecho el aseo. Me quedó güey. ¡Bien! ¿De qué cree? Me dicen Esperancita. ¡Ay misericordia! Escúcheme. Iglesia preciosa. Bajémonos de la nube. Ayúdenme en el teclado a alguien. Bajémonos de la nube. Bajémonos de la nube. Que pensamos que. Somos muy importantes. Para el mundo. Usted es importante para Dios. Y no haga las cosas. Para que lo vean. Ay pastor. Usted sube fotos de todo. Sí. Porque mi Facebook. No es personal. Mi Facebook es. Evangélico cristiano. Mi Facebook es motivacional. Mi Facebook es de esperanza. Yo subo fotos. Y voy a seguir subiendo fotos. De todo lo que hace la iglesia. Porque. A los pastores nos señalan. De que no hacemos nada. De que somos vividores. De que somos ladrones. De que. Pues yo quiero mostrar. Que están equivocados. Y que somos. Hay una generación. Que se está levantando diferente. Hay una generación. Con una mentalidad diferente. No con pastores. Que solo quiere que los sirvan. Y yo soy el duro. El apóstol. No, 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 no. Aquí tienen al frente. Un servidor. ¿Sabe que hizo Jesús? Y termino acá. Para rematar el servicio. A la hora. Le lavó los pies. A sus discípulos. ¿Ustedes se imaginan? ¿Sabe que es lavar los pies de alguien que anda en sandalias? Porque. De repente. Si yo lavara los pies de ahorita de todos. Descubriría. Juanetes. Hongos. Medias rotas. Una media de una y otra de otra. Oh Dios me está usando mucho esta mañana. Pecueca. Macueca. En su máxima expresión. Jesús no le dijo a los discípulos. Me hace un favor. Se hacen pedicure. Y se limpian las uñas. Que mañana le voy a lavar los pies. No. Fue un de repente. El Rey de Reyes. Escúcheme esto. El Rey de Reyes. Arrodillado. Hincado. Lavándole los pies. A simples mortales. ¿Me está entendiendo eso tan poderoso? Lavándole los pies. Cochinos. Sudados. A simples mortales. Ahora. Si Jesús hizo esto. ¿Por qué nosotros. Nos creemos tanto. Necesitamos humildad. Y humildad no tiene que ver con pobreza. Sáquese de la mente que Jesús era pobre. Porque era tan rico que contrató a un contador. Era tan rico que el contador sacaba plata. Y Jesús no se daba cuenta. Cuando usted está riado y le sacan 50 mil pesos se da cuenta. ¿Aló? Pero cuando usted tiene muchas. Jesús era tan rico. Que cuando entró a Jerusalén. Entró en un pollino nunca antes montado. Si traslado ese escenario al día de hoy. Entró en un carro. Cero. Kilómetros. ¿Por qué nos quieren vender un Jesús pobre? La sociedad nos dice que humildad es sinónimo de pobreza. Mi Biblia dice que humildad es sinónimo de riqueza. Mi Biblia dice que servicio es sinónimo de grandeza. Mi Biblia dice que cuando yo sirvo a otro seré primero. Ahora quiere saber por qué Dios me eligió para ser el primero de esta iglesia. No soy mejor predicador que mis hijos espirituales. No soy mejor. De pronto mis hijos espirituales son más lindos. Tienen una unción especial. ¿Pero sabe por qué soy primero? ¿Y por qué en estos días vamos a comprar terreno? ¿Y por qué vamos a seguir creciendo? ¿Por qué este servidor sirve? Y mientras que muchos se fueron. Y algunos hijos espirituales estaban en la casa. Yo estaba aquí cuadrando sillas. Y aunque no tengo que decirlo, lo digo. Porque eso no son cosas de decirlas. Son cosas que se manifiestan con el fruto. El servicio te conecta con la grandeza. Colócate sobre tus pies. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Padre. Y beso tus pies delante del trono. Vamos levante sus manos y dígaselo. Beso tus pies delante del trono. Te adoramos Señor, te adoramos. Solo quiero verte sonreír. Sí mi Rey. Beso tus pies delante del trono. Dios, no importa lo que pensarán de mí. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante del trono. Aleluya, aleluya. Solo quiero verte sonreír. Gracias Señor. Levante sus manos y diga conmigo Señor. Te doy gracias por tu presencia. Señor, coloca en mi corazón ese espíritu de servicio. De ayudar al prójimo. De servir en tu obra. De amarte. De ayudar al necesitado Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tal vez hay personas que me están viendo por primera vez a través de nuestras redes de conexión en YouTube y en Facebook. Permítame orar por usted que me ve por primera vez. Permite que Jesús entre a tu corazón. Te cambie, te renueve y te dé fortaleza para seguir. Repite conmigo esta oración. Di conmigo Señor Jesús. En esta mañana te hago Señor de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y en esta mañana te confieso como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y Amén y Amén. Y Amén y Amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez. Queremos darle la bienvenida a la gran familia de Cristo. Queremos decirle que queremos saber de usted. Nos puede escribir en el correo electrónico. Info arroba reyderreyes.com.co O a través de las páginas o de las redes de conexión. Usted puede escribirnos. Queremos saber. Queremos bendecirte. Queremos orar por tu necesidad. Dios te bendiga. Gracias por haberse conectado en esta mañana. Nos vemos esta tarde a todos mis hermanos en lo virtual. Cinco de la tarde. Alista la cena con el Señor. Va a estar espectacular este tiempo. No te lo pierdas en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Y nos vemos a las cinco. Bendiciones. Tome su lugar, por favor. Prepare su ofrenda. ¡Gracias! Amigos de Ibagué, ¿qué tal? Soy yo, José Ordoñez. Les tengo una invitación muy especial. En este mes de septiembre van a realizar allí en Ibagué el sexto congreso de matrimonios AGAP 2020. Así que todos están cordialmente invitados. Yo he sido invitado para compartir un par de mensajes que de seguro les va a ayudar mucho a la convivencia matrimonial. Así que cuéntenselo a todos. Continuamos con los congresos AGAP en su sexta versión desde Ibagué para el mundo entero. Invitado José Ordoñez. Allá nos vemos. El Ministerio Internacional Rey de Reyes informa las medidas de prevención, mitigación y protección de la transmisión del COVID-19 a implementar en sus instalaciones. Estas se ejecutarán manteniendo los principios básicos de distanciamiento social y medidas de higiene. Por lo tanto, te invitamos para que sigas estas instrucciones para poder participar de nuestras reuniones. Primero, regístrate. Antes de cada reunión, ingresa a nuestra página www.reyderreyes.com.co. Allí encontrarás un formulario de inscripción que debes diligenciar llenando tus datos personales y eligiendo una de las reuniones a las que deseas asistir. Segundo, guarda el distanciamiento. Cuando llegues a la iglesia, ubícate en la fila en las líneas amarillas demarcadas en el piso que se encuentran a dos metros de distancia. Tercero, desinfecta tus zapatos. A la entrada encontrarás un tapete para desinfectar tu calzado con amonio cuaternario que no dañará ni manchará tu ropa. Cuarto, desinfecta tus manos. Para este paso, encontrarás a mano izquierda de la entrada varios lavamanos, jabón antibacterial y toallas desechables para hacer el lavado de manos, siguiendo las instrucciones del correcto lavado de manos especificado en los carteles. También contamos con una segunda opción para desinfección de manos, que es el dispensador de gel antibacterial al 70% de alcohol. Es suficiente con que realices una de estas dos opciones. Quinta, toma de temperatura. En la zona de registro será tomada tu temperatura para poder ingresar y será escaneada tu cédula para terminar el respectivo registro de asistencia. Si ingresas a la iglesia con fiebre o síntomas gripales, tendrás que pasar a un cuarto de aislamiento. Recomendaciones finales. No olvides traer tu cédula. Será obligatorio presentarla en la entrada para poder ingresar. La duración de cada reunión será de una hora. No habrá iglequiz. Al salir, no puedes quedarte en las entradas. Por ahora está prohibido saludarse de mano, beso o abrazo. No habrá servicio de baños. Está prohibido el ingreso de menores de edad, personas mayores de 70 años, mujeres en estado de embarazo o personas enfermas con síntomas gripales, tos, fiebre, enfermedades crónicas o hipertensión. Recuerda que es mejor venir desde tu casa. Procura traer lo estrictamente necesario. Al llegar a casa, antes de acercarte a los tuyos, lava muy bien tus manos y cambia tu ropa. Este grupo de personas tendrá el privilegio de atenderte en la entrada y dentro del auditorio. El grupo de pastores estará presto también para ayudarte. El Ministerio Internacional Rey de Reyes trabaja continuamente con los protocolos de bioseguridad para que te sientas seguro en nuestra casa. Antes de cada reunión y al finalizar, se hará una minuciosa desinfección de las instalaciones, sillas, puertas, tapetes, etcétera. Con métodos que no afectarán tu salud y que son certificados y avalados por el Ministerio de Salud. Ha llegado el tiempo de estar juntos y sabemos que con la ayuda de Dios será de grande bendición. Bienvenidos una vez más. Rey de Reyes, nuestra casa. Rey de Reyes, es tu casa. Rey de Reyes, nuestra casa. tu casa. . . . . . . Visita nuestra web Sigue las transmisiones de nuestros servicios en Facebook Rey de Reyes Internacional